Hola mis preciosas, bueno espero que estén todas muy bien Este videito se tratará de cositas para el cabello Zapaticos, o sea sandalias Que tenía que comprarle a Jadita Y medias finas y todas esas cosas Bueno, vamos a empezar De primera les voy a enseñar lo que compré aquí en Alemania Que fueron estas tres medias Fueron tres medias que le compré a Jadita Estas son de Family Me gusta comprársela en Family Cuando se trata de que ella ande así rápido a la tienda O vaya al Kita Que es la Kina Kripe O donde el cuido, ¿no? Donde ella la cuida Cuando yo estoy trabajando y eso Y pues para eso sí están buenas Pero ya para salir No me gusta mucho porque No sé No me gustan para salir así un tanto Y estas son más gordas A pesar de que no Son bien gordas Y entonces para este tiempo es ok Pero ya para el verano Se ahoga la nena Está muy caliente Muy, muy caliente Muy gordas Cada una me costaron Dos cuarenta y nueve Entonces las cogí en un ochenta y seis noventa y dos Que es el tamaño que ella tiene ahora La cogí en blanco En rosado Fuerte Y en un baby rosa Así, ¿no? Todas tienen el mismo tamaño ¿No? Y todas cuestan lo mismo Entonces esta la pueden encontrar en Family Están muy buenas para lo que es Para lo que les expliqué, ¿no? Para el Kindlegate O para ir de pronto A un lugar y esas cosas, ¿no? Pero bueno Entonces También les compré aquí en Alemania Estas fueron aquí en Alemania Estas no fueron en la base Les compré a la niña Miren qué preciosa Estas sandalias Que estas ya me las llevaré Estas son para Para las vacaciones El verano Para que se las ponga con las batas Quiero Le compré dos pares ahora de sandalias Pero quiero comprarle unos balerinas Que sean elegantes Me gustaría así como tirando charol Que me gusta mucho charol para la niña Pero vamos a ver si yo puedo encontrar algo así Está difícil Pero bueno Yo miraré Estas sandalias están preciosas Están muy bonitas Tienen este detalle así con unas florecitas Que son como en este tono Atrás Y más atlántico Tiene así como Enrosadito, ¿no? ¿Ven? También tiene el detallito aquí Donde se abre Tiene otras florecitas más Y aquí Es cruzado adelante ¿No? Están bonitas, ¿verdad? Muy, muy bonitas Por estas cosas pagué 14.99 14.99 Y Yo Se las compré así Para el verano Por ahí Y miren que bonitas Por abajo Por abajo están muy bonitas Se ven fuertes Estas Ok, sé que algunas chicas Me siguen desde aquí de Alemania Estas las pueden encontrar en Family Ahí En Family Si les gusta o algo así Pues allí las pueden encontrar La mayoría de las veces en Family Todos los Family sacan lo mismo Así que Pueden encontrarla Las compré más porque Le vi lo que es ¿Cómo se le dice? La suela Le vi la suela Bien fuerte O sea, es un plástico fuerte Y Porque hay zapatos que tú sabes Cuando puedes comprarlo Cuando no, ¿verdad? Y Yo no todo tipo de zapatos compro ¿No? Entonces Ah, miren Estas Se abren aquí adelante también No nada más aquí arriba Sino también aquí Que me gustó bastante Y ¿Ven? Se ven como tipo Cruzadas Así, ¿no? Da la impresión Como si Como si no se pueda Como si no se pudiera Eh Despegar O abrir Y Tiene un polsta aquí Que no sé cómo se le dice en español Tiene un polsta aquí Para los piecitos de la nena Y se siente muy suavecito O sea, me gustó bastante Tan preciosa Tiene un color blanco Y esos detalles rosados Lindísimos Y por el precio está bien Tiene 15 euros Entonces Estas También le compré Ahí en Family En la misma tienda Que hasta lo pueden ver por 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 internet Le ponen Family.e Y ahí ya lo pueden Encontrar Estas me costaron Estas me costaron Estas me costaron 10 O sea, 9.99 Miren qué cosa más linda Se me parece Chicas, de verdad que No sé Pero Todos los alemanes Que yo He conocido En Cuba Pues siempre traen Estos tipos de sandalias En las vacaciones Entonces le digo Mami Se parecen a los zapatos Que siempre los alemanes Cuando van así Al Caribe Se los compran Porque son muy cómodas Y Pues nada Me encantaron Este es un número 26 Se los cogí más grandes Porque ella tiene Bueno, ustedes saben Que tiene un 23 Pero yo le cogí Un 25 Que tenían allí Y le quedaba Como que Le servían Y ella tiene un 24 23 y medio O 24 así, ¿no? Entonces Eso depende De la horma También del zapato Entonces como que Le servían Y yo decía Eh, eso está extraño Entonces le cogí Un número más grande Que le quedaba Un poquito Un poco de espacio Entonces bueno Así vale la pena Comprarlo Porque No estoy para que Se le quede tan rápido ¿No? Yo quiero para el verano Tiene este Así la suela Blanca Ahí viene mi nene Rosadita Con florecita Se verán preciosas Con un short de jean O Que se yo Una faldita Vamos a ver Con que se las pongo ¿No? Pero este es más para jean Así me gustaría más para jean Y bueno Están súper económicas Vamos a seguir Esto Es ya para salir Le compré Medias finas Para salir Como para las barras Que le compré Eh Para que Ande Elegante Y estas me costaron Estas si fueron en la base 1.99 En dólar Ahí lo ve Creo que lo ve Eh Y esto Es un size Ay ¿Dónde lo dice? Yo lo había visto Bueno Es para el tamaño De jeidita Y es un tono Así Rosadito Bebé Bien Bien delicadito Bien bonito Son bien finitas O sea Aunque yo se las ponga Ya en Cuba Por la tarde Que hace un poco Va bajando Lo que es El clima Pues entonces No va a pasar Ese calor Ni nada ¿No? Entonces yo De todas formas Yo voy a estar chequeando Si hace mucho calor Pues no le pongo Estas medias Ni nada Y le pongo unas medias Normalitas Bien bonitas De encaje Y ya ¿No? Medias cortas Entonces Estas dos Se las compré A él Y también Le compré Otras Que tienen Estas si me recuerdan También a Cuba Eh Esta también es Media fina En blanca Ups Hay que tener mucho cuidado Porque cuando te quedes Si te quedas Pegada de algo Se rompen fácil Pero tienen estos Detalles aquí En el popo ¿No? Así como este Encaja aquí Así Y yo tuve De estas medias Así Yo tuve De estas medias Se ven preciosas Igual que en esos Blumercitos Que también los traen Así Míticos son estos Y bueno Un tono blanco Bastante elegante Y Por eso me las quise llevar Ahora les voy a enseñar Las cositas Que le compré Para el cabello De Jaylee Que ella De cosas de cabello Se le sobra Pero Yo muero Con las cosas de cabello Ay no sé Yo me encanta Verla a ella Con Con Felpita Bolita Y todas Esas cosas Me encanta Entonces Estoy loca Que le crezca El pelo Un poco más Hacerle más Trenza Y más Moñitos Y todas esas cosas No peinados Vamos a ver Pero en el cabello De ella es un poco Difícil Porque tiene mucho rizo Este juego Increíblemente Por aquí en Alemania No lo hubiera encontrado Por ese precio Me costó Dos cincuenta En dólares Este juego entero Y miren Que hermosura Me gustaron Bastante Trae parte De que trae Un juego De seis Coletas Así no Miren Esos colores Así Neon Bastante lindo Y llama mucho La atención En el color De Yeida Así color Canela No Pues le pega Muy bien En el cabello De ella Y por eso Me la llevé Me la tuve que llevar Y es un gummy Como Bastante riquito Es como Ay no sé Como si fuera No es un plástico Duro Es un plástico Así como Un gummy Bastante Suavecito No sé Eso tiene un nombre Pero no me recuerdo Ahora mismo Entonces Lo próximo Que le compré A ella Fueron estos Clipsy Que también Me costó Dos cincuenta Chiquitico Entonces Trae Dos de cada color ¿Ves? Dos de cada color Ay que lindas Están estas ¿Verdad? Miren esta En negro y blanco Violeta y blanco Y rosado y blanco Están preciosas De verdad que están Hermosas ¿Ven? Ya quiero verlas Estas si son para las vacaciones Yo le compré Muchas cosas ahora Para lo que es Las vacaciones a los niños Y Se estrenen cosas nuevas También Ya después Lo pueden usar Cuando regresen Y Por último Miren Les compré Esto Ellos lo vendían así Pero yo Prefiero tener El huequito Como un par De cada Color A mi me gusta Siempre traerle Como que Un par Siempre Entonces lo compré Doble Este rojo Está precioso El amarillo Ni se diga Y el blanco Pega con todo Les voy a poner Mucho rojo Allá en Cuba Para que no Les echen mal de ojo Porque eso No puede pasar Y chicas Estos costaban Tres dólares Cada uno Para que lo puedan ver Aquí Y Los cogí Rebajados A 1.97 dólares Miren esto Que lindo Está lindo De verdad que está precioso Y esto Más o menos 5 5 euros Dependiendo Como este Como lo quieran poner Aquí en Alemania Pero en Claires Los voy a encontrar Un paquetito Así A 5 5 6 euros Algo así Porque yo He comprado mucho En Claires Antes de yo comprar En la base Y me costaba Muy caro Las cosas Allá adentro De verdad que Caro Hasta en H&M A veces Por un Poquito De felpa Paga 3 y 4 euros Eso sí Imposible Que me hubiera Me hubiera Encontrado Algo así De verdad que Estoy muy contenta De poder Comprar ahí adentro Y comprarle Cosas lindas Al niño Y ahorrarme A la misma vez Porque Me ahorro Comprar ahí adentro También Le compré A la niña Que por poco Se me olvida Este jueguito Miren Parece así como Un Cupcake Cupcake Algo así Como Si ahí lo dice Miren No Como un dulcecito De esto Así Yo la puse A escoger Porque la tenían En rosado Y en turquís Como este Y ella quiso El turquís Ay Tiene que ser Hija mía Tiene que ser Hija mía Y ella quiso El turquís No cogió El rosado Y a mí Me encanta El turquís Yo soy fanática Del turquís Es precioso Pues nada Este lo pueden En 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 Family También Miren ¿No? En Family Y cuesta $6.99 ¿No? Esta se lo compré A la nena Para cuando vaya A la playa En las vacaciones Juegue con la arena Y haga Y haga ¿Qué cosa? Sí, mami ¿Eh? Haga una casita Un pork ¿Toma tú un pork? ¿Eh? ¿Sí? Hace así como Cupcake ¿Eh? ¿Eh? Sí, mi amor ¿Eh? Cupcakes Puede hacer Y trae Y trae Bastante Motivos Adentro Que yo no Lo he abierto Porque de verdad Que lo cogí Más para cuando Ella se Se vaya De vacaciones A ver si Lo puedo abrir Uy Caray Miren Miren Esto es la parte De abajo Después Es la parte De arriba Ay, que lindo Miren ¿Ve? Entonces ella va a poder Hacer Diferentes Motivos Trae este Para coger La arena ¿Eh? Angelina va a poner Si se va a hacer Contigo Trae otro más La parte de abajo Trae como cuatro ¿Ves? Cuatro Y Miren Ay, que cosa Bonino Estas son las partes De arriba De diferentes De formas Como Sí, mi amor Y vamos a enseñarle A la chica Y si alguna Quiere comprársela A su bebé ¿Verdad? Miren Podría ser Un dulce Sí ¿Eh? Miren Como estas formas Aquí Que uno Nosotros usamos Para hacer dulces En la cocina Pues Está preciosa Y bueno Ven Entonces Yo contenta Cuando la Ay, yo la voy a grabar Chicas La quiero grabar A ella y a Justin Cuando estén en la playa La primera impresión Que tengan ellos dos Cuando lleguen a esa playa Hermosa Y digan Guay Mami Que bañadera más grande Dijo Carela Cuando era chiquitita Mami Pero que bañadera más grande Ya quiero ver La reacción De mis niños Cuando vean Esa playa linda Entonces vean Que estaba aquí Aquí abajo Sí, mi amor Eso lo podemos dejar allá En Cuba La podemos dejar ¿Verdad, mami? ¿Eh? Porque ya después Cuando vivamos allá Con papi Cuando vivamos con papi Ya estamos cerca de Cuba Y vamos a poder ir Más a menudo a Cuba Y así La nene tiene un juego Allá en Cuba Ya, ya con papi Que papi te compre Un juego De todo allá Para que te lleve Al Al Kinderspielplatz Que es el Ay, ¿cómo se le dice En español? En Para el parque Que hay mucha arena También Y pueden jugar A los niños ¿Eh? ¿Quieres decir hola? Ah Y se me olvidaba Que me compre Me traje también El de allá Cuando compre las batas Y eso ¡Chin! Ay, miren Qué cosa La puta Qué preciosa No es tan preciosa Está preciosa ¡Chin! Miren Son estos jaretes ¡Oh! Qué lindo De verdad ¡Chue! ¡Chue! Se volvió loca Con sus zapatos Que me dio Un ganazo Con el pomo En los pies Y bueno Este me costó Cuatro Tiene un color precioso Como con este maquillaje ¿Ven? Tiene este tono Así como Me parece Me encantó Me lo tuve que llevar Porque este es para Ponérmelo con el vestido Que me compré En la base También Quiero hacer un jueguito Así Vamos a ver Si me motivo Y me pongo ese Para cuando me vaya Para las vacaciones Me pongo yo Bien bonita Me pongo los jareticos Pero yo me voy a vestir Ya en el avión Como vaya A aterrizar Chicas Porque Pienso llevarme Desde aquí De la casa En el aeropuerto En el avión Como un tipo Jogging Anzu Que es como Un juego de sport Porque tengo que atender A los niños La niña quiere dormir Y tomar leche Y que vamos a ir Y que hay que cuidarle Y atrás de ella Porque va a estar Correteando En ese avión ¿Eh? Sí, chica Va a estar correteando Para que no se me echen Los pies ¿Eh? Mire Sí Dile Mire, mami Mami me hizo el pelo Bien tempranito Bien lindo Lo que yo Yo en mí Y tú esas cosas Sí, flashe Flashe Es el pomo Para tomar Trinque ¿Eh? Trinque ¿Eh? Chica, estoy hablando muchísimo Ya ustedes saben Pronto Me voy a hacer Ya cuando sea grande Sí, pao Barriga ¿Eh? Me voy a hacer un canal Cuando sea grande Y les voy a hacer Cosas lindas Sí Ya me van a conocer Ja, 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 ja Y les voy para las vacaciones Ja, 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 ja A disfrutar Hasta que se seque el malecón Ja, 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 ja Y bueno Pues nada, chica Le mandamos muchos besos Manda el beso Manda el beso Manda el beso Sí Sí, mi amor Sí, mi amor Muy lindo Ella siempre me queda Arrancar todas las pestañas Por ti, ¿sabes? Los aretes Están bien lindos Miren Ya ¿Están lindos? Ya ¿Tú sabes cómo es eso? Todo eso es tuyo Ay, qué rico Dale, que nos vamos Nos vamos Mami, tienes hambre Abuela cocinó No, Carella cocinó Le mando un beso Le mando un beso Y dile, chicas Miren Estoy En verano puro Miren Con Con mis uñas pintadas Un beso Y un abrazo Bye, bye